¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde su puesto de director técnico de Oculus Rift, el mítico programador ha lanzado un mensaje claro. El rollo de la novedad ya empieza a perder fuerza. Hay que ir más lejos y crear nuevos juegos que aprovechen estos mundos ya. Hay que ser duros y exigirse más. Carmack lanzaba una pregunta clave. ¿Podéis hacer algo en realidad virtual que tenga el mismo o más valor que las cosas que hacemos o hemos hecho en sistemas que no son de realidad virtual? Un más diez para John Carmack, por la autocrítica y por seguir buscando la excelencia en todo lo que toca. Tom Chilton, director de World of Warcraft, ha abandonado el juego de rol masivo y online de Blizzard después de lanzar Legión, la última expansión del título. Una expansión que, según él, ha sido la culminación de más de una década de trabajo con uno de los mejores equipos de desarrollo del que ha tenido el placer de formar parte. ¿Y a dónde va? Ahí va la gracia. Va a comenzar un nuevo juego de Blizzard del que todavía no conocemos nada. Ganazas. Desde que salió Xbox One S, algo ha comenzado a cambiar en el ritmo de ventas de la consola de Microsoft, al menos en Estados Unidos, Australia y Reino Unido. En el primer territorio, la consola lleva tres meses superando en ventas a PlayStation 4. Aunque claro, todo con un pulso bastante ajustado y con las ventas de la consola de Sony bastante adelantadas en Europa y Japón. Lo que hace que, en el final, la balanza siga decantándose internacionalmente por PlayStation 4. Comienzan a anunciarse los juegos que obtendrán mejoras al ser usados en PlayStation 4 Pro. Uno de los primeros va a ser NBA 2K17, que anuncia que podrá ser ejecutado en 4K nativas y 60 fotogramas por segundo en televisores compatibles. Eso sí, si tu televisor es Full HD, también obtendrás mejoras reproduciendo una imagen perfecta y con un mayor antiliasing. Si ya se veía que parecía real, no sabemos lo que va a ser a partir de ahora. El estudio Obsidian, uno de los principales baluartes del género de rol y que ha conseguido una repercusión mayúscula en los últimos años al colarse en franquicias como Fallout o South Park, lanzará el próximo 10 de noviembre su nuevo juego Tyranny, enfocado a los jugadores más nostálgicos de las viejas mecánicas del rol occidental. Las plataformas de lanzamiento serán PC, Mac y Linux. Y acabamos con más rumores de NX, que ya tocan. Para empezar, se comenta que la consola no tendría un dock de conexión para que la imagen se vea en el televisor. Para ello utilizaría solamente una conexión inalámbrica. Para continuar, se empieza a hablar de nuevos títulos. Habría remasterizaciones de Skyward Sword, Mario Kart 8, Splatoon o de la saga Super Smash Bros. También hay rumores sobre un cruce de Yoshi con los Rabbids o un nuevo juego de Splinter Cell. Para acabar, no son pocos los que apuntan a que Final Fantasy XV o Final Fantasy VII Remake pasarían por el catálogo de la consola. A ver si la presentan ya y nos quitamos de dudas. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más noticias y más vídeos en Vandal Televisión. ¡Te esperamos!